Saludos, bendiciones, buenas noches para toditos, espero que estén pasando una noche agradable como siempre, feliz jueves para todos y vamos a ir llamando a nuestros invitados de hoy vamos a ir llamando a los muchachos ya vienen por ahí ya están entrando por ahí, saludos mi gente, dímelo Matakansky dímelo como está papi, ¿toy bien? todo bien, todo bien mi rey, saludos, dímelo papi díganme, díganme, bendiciones, que es la que hay igual mi bro, igual, saludos a los dos, bendiciones para los dos ¿cómo están? ¿están bien? tranquilo, papi, para que está haciendo una pelota nevada que estamos faranduleando, se jodió el trabajo activo papi, yo creo que nos fuimos con los panchos estamos aquí, estamos aquí, olvídate de eso, afuera hace un frío, Perú, olvídate de eso está frío, está frío con cojo y sí, chay chay no, y hoy es un día especial, brother, es un día especial, compartir con mis tres hermanos y más que Joel, ahora está en el comba, olvídate del trabajo, de hecho lo chequeamos otro día de esa mierda, hoy estamos aquí Joel, entra cabrón, dale a aceptar, para que pueda entrar que le está poniendo el gancho al teléfono, le está poniendo el gancho ay, ay, es verdad que mi uno está activo todo bien, bendiciones, bendiciones, bendiciones indio, papito igual para todos duro, 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 dímelo activo, combo, activo, bendiciones, dímelo a estaris, cabrón juicio, arriba, donde mira mi gente, este cuéntenme, cómo le está yendo con el temita nuevo de pancola y homenaza papi, mira, el temita se está dando poco a poco su promoción aquí, su promoción allá estamos a molleros, aquí no hay este, campaña esto es una hermandad, esto es tu me ayuda a mí y yo te ayudo a ti vamos a darle con las dos manos lo que le voy a adelantar hoy viene la versión no fiel con dos invitados especial ya eso se está cocinando ya di que está activo eso es lo que viene pronto un par de cositas por ahí que tenemos cocinando pero el tema sí el tema gracias a Dios y gracias a ustedes que trabajamos durísimo para la grado de ustedes estamos apretando está corriendo bien sí papi, sí, sí con mucha humildad sí a mí me encantó aparte de que ya yo había lanzado hace dos semanas o ponle como ya tres el tema mío de solo una vez pues ya con este paso más adelante pues con Bobby ya estamos dando duro con lo que es pangoles y homelaza y como dice Bobby también aparte de los trabajitos que él tiene también yo tengo un par de cositas por ahí que sorpresita y adelantar que lo que vengo es con la bachata con eso ¡Uy! ¡Bachateame mamá! oye no no sé por qué pero hoy yo él se escucha cabrón hoy no se vea la señal coño gracias a Dios yo lloré papito yo lloré yo lloré y enganché el teléfono ahí papi mira cómo está saliendo eso fue eso fue que le puso un imán al gancho con tres papi pero gracias a Dios estamos aquí de corazón te lo dije hace un día y vuelvo y te lo digo estás metiéndole duro a tu página papi gracias a veces yo me acuesto a dormir y me levanto a chequear el teléfono y todavía el indio está ahí metido diablo eso es de admirar papito de corazón gancho gordo gordo no es por hablar pero ayer la pelota del aire de ayer la señal se jodió el aire se apagó yo me quedé con el teléfono así qué clase de revolú un respeto mera para tú y para el ciervo esa gente está en otro nivel esa gente está en otra liga papi y se pasó la hora y se me olvidó que lo había puesto a cierta hora y se cayó y se jodió el post que no pude ni grabar pero quedó bien papi sí yo vi eso yo dije no cómo va a ser que este este que es el duro no sé qué pero nada tú sabes lo que pasa tú sabes lo que pasa que no eso tenía que pasar porque eso se tenía que quedar entre la mente de los que estaban allí por si acaso pasa lo que estábamos pidiéndole a Dios de eso lo haremos en un futuro créemelo créemelo verdad que mira y quién le trajo el ritmo del tema este ritmo el que ya tiene el del espangorillo merasa es pues el productor oficial de la compañía es Nando Nando Sound Nando está bregando con lo mío y también le está dando la mano a lo que es lo de Joel Evolution también está con Joel M Music que es la mano derecha de Joel pues somos una hermandad lo que es Asesino Jail estamos todos en el mismo barco metido ¿me entiendes? remando para llegar a la meta todo el mundo remando en la misma dirección para ver si coronamos ¿me entiendes? lo que es Casper que ahora Casper también Casper Manager que también se la está viviendo con nosotros muchas cositas lo que es mover la canción y eso ¿cómo es? él nos está ayudando a mover la canción bueno lo que es la canción pero también otro proyecto que se está se está cocinando porque ahora mismito estamos en una negociación a ver si sacamos él es lo nuevo adiós lo nuevo y lo viejo volumen 2 entonces pero ese proyecto ese proyecto sería un negocio aparte sería estamos buscando una compañía y estamos estamos tratando de hacer como los tiempos de antes ¿te acuerdas? que los artistas hacían work for hire lo que queremos es venderle el producto si llegamos a un acuerdo donde nos conviene pues le soltamos el disco pues el disco puede tener sobre 25 temas si este tiene 15 hay como 25 temas ready para soltar que ya han salido le meto dos o tres temas nuevos y que yo reparta suerte todo eso es lo que estamos haciendo ahora mismito y se lo vende al que lo quiera comprar al que lo quiera comprar entiende un precio pues no tiene y vamos a celebrar con Alita para que sepa los provechos no lo que estamos tratando de hacerle eso o llegar a un acuerdo donde para recuperar lo invertido porque yo tengo no es por hablar entiende pero yo tengo como 50 mil pesos en música invertido entiende lo que te quiero decir para recuperar la inversión y pues un porcentaje entonces si no se cuadra en un número como tal pues cuadramos en un porcentaje estamos al tiempo de Dios el tiempo de Dios perfecto estamos en esa pero ahora papi hablar de Joel que Joel viene mira bachate a mi mamá con el favor de Dios con el favor de Dios venimos con esa bombita hoy incluso estaba grabando antes cuando logré comunicarme contigo estaba grabando con el music y me estaba grabando unos cortecitos de un tema que estoy haciendo que yo te había mencionado la semana pasada que es similar a solo una vez pues me voy a ir por esa línea con el favor de Dios pero por ahora este para avisarte con anticipación como para el diálogo enamorado por ahí más o menos o más alantito vamos a soltar la bachatita para darle duro con el favor de Dios como se llama la bachata un beso un beso un beso y quien quien te trabaja la producción musical quien te la trabaja Nando también Nando Nando es un duro papi Nando Nando también trabajó la salsa que tengo también por ahí guardadita Nando es un duro Nando tiene conocimiento para los instrumentos adicional a lo que es trabajar el rap y lo que es trabajar el trap le mete le mete esa es la próxima meta la próxima meta es traernos a Nando de Colombia para acá el colombiano no él es de Venezuela pero está viviendo en Colombia tremendo tipo el tipo le vamos a sacar provecho de cualquier manera porque el tipo es fisiculturista que si no se nos da en la música lo metemos stripper a bomberos o lo que sea pero de que colonamos colonamos hay muchos venezolanos con mucho talento bien cabrón mi equipo de trabajo entero es de Venezuela por la situación del país están pillados pero si no fuera por eso estuvieran ahora mismo yo creo que al mismo nivel o un poquito más arriba que los colombianos para que sepan porque ellos iban ellos iban más adelantados pues la de reggaetón llego primero a Venezuela que a Colombia la situación del país fue la que los si eso fue los cabrones políticos el diablo eso dimelo que es la que hay mi bro con el podcast haciendo entrevistas a la mama Mr. B viene por ahí a Nismakash te vi con este otro con Yerikapo te he visto con Bobby con Miguel asesino corillo delincuente estamos 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 motivados aquí aprendiendo poco a poco y pues nada papi gracias gracias a personas como tú porque tú fuiste de los primeros que me diste entrevista y eso me abrió las puertas a mí ¿me entiendes? lo que fuiste tú lo que fue un rubio lo que fue un panty ellos fueron los primeros tres que me que me dieron a mí la oportunidad y si sin ustedes dármela si ustedes no me la dieran las otras personas no me la daban ¿me entiendes? son te ayudó barquito ahí sí sí siempre ¿me entiendes? porque uno tiene que estar una persona buena cabrón pero un buen ser humano no y que el pana el pana tiene conocimiento ahí ahí sí yo dije papi para el tiempo de K6 CD este panita trabajaba en una emisora y él tenía que comprar los propios CD de los propios K6 CD para poder sonar el reggaetón aquí en Kibla no que la emisora venía y le decía no toma papi toma 100 pesitos aquí vete y gasta el panita del bolsillo vamos a darle vamos a darle y tenía de todo la gente llamaba necesito playero 37 necesito este dinoy tal dinoy pan pan DJ Jerry y el pana tenía de todo sin fantasmear oh sí eso es lo que quiera aquí está págata zumba oye lo que pasa es que el pana no te quiere decir cuál era el nombre del paquillo tiempo chiste interno chiste interno chiste interno chiste interno yo lo digo se quiere reír se quiere reír mira yo por ese tiempo era bien fanático del mexicano ¿verdad? y decía ya lo mexicano está cabrón son todos con los nombres pero que no me cubre nada más un país y me puse el caribeño el caribeño papi para que lo sepa para que lo sepa yo pensé que tú te habías puesto el mariachi el mariachi por mexicano pues yo dije ah pues se puso el mariachi claro pero está bien el caribeño cari 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 no te te está escuchando entrecortado mi brother la señal deja que saque aquí la tienda si que está en la tienda estoy dentro de Sam ok duro 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 pero si papi para aquellos tiempos la emisora aquí era underground y el único único que tenía un programa aquí era ese macho aquí los sábados y mira él trae traímos bueno no traímos él hizo que trajeran a Dicky a Titi Héctor a Wisin y Yandel él los entrevistó entiende y así fue que nació mi relación con Dicky nació de ahí ok entiende de esas cosas Lili Polaco también si el pana siempre ha estado en la música me entiende esto no viene desde hoy el pana por eso es que él se desarrolla bien en el posca porque él tiene mucho conocimiento siempre está pendiente y se ha jodido por lo de él entiende y tú yo no fuiste para allá no creo que haya ido para ese evento para la emisora no para la emisora no pero yo él ha cantado en Kibla un par de veces antes de que yo lo trayera él había venido como tres veces aquí si yo fui como tres veces con Rubio te gustó fueron buenos y fueron para esos tiempos si te puedo decir que estábamos en nuestro momento y el respaldo del público era bueno te embajaron cabrón bien duro tú sabes tú sabes qué tú sabes a quién traímos para acá y el dúo no llegó cuando estaba Karel y Voltio eso te digo mucho llegó Karel pero Voltio por razones personales no pudo llegar y ese día estaba aquí en el ranking Karel y Rubio no sé si te acuerdas si recuerdo recuerdo Karel ¿qué dice ese party tú? no no ese party no lo hice yo ese party lo hizo un pana mío un panita mío no 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 lo hizo otra persona lo hizo otra persona de no está aquí la persona está guardada la persona está guardada ¿y cuántas cantidades ustedes tienen en tu disco tú y yo dos bueno tenemos dos este hoy sale Amor a la distancia con Nando y para el próximo viernes cerramos el disco con sesidoñita new version sí que sale yo el asesino y lesqui ahí me fui en otra línea ahí es otro flow ahí es ese tema es una versión es una es un new version porque el tema realidad es una realidad el lesqui y yo y el tema reggaetón ahora le pusimos ritmo más moderno más romántico es como decir tú te acuerdas cuando salió Johnny Bumbum Yankee esta gente con el tema mayor que yo sí pues nosotros tenemos una versión parecida pero para sesidoñita para las cuarentonas que están rajando la brea esa es la que hay este cántale lo tuyo ahí Joel porque el coro lo canta lesqui yo soy chanteador el coro lo interpreta lesqui entiende yo soy a fuego déjame buscarte aquí déjame buscarte aquí rápido da un break déjame montar aquí déjame montar aquí le vamos a dar un preview aquí al bro de la obra de sesidoñita mi güey da un break cito dímelo papi cuáles son los los próximos pasos que vas a dar perdón no te escuché cuáles son los próximos pasos que tienes pensado dar estoy como como te dije este ya salió lo de la canción de solo una vez y estamos corriendo con lo de Bobby ahora y la que sale esta próxima semana con el favor de Dios y de ahí pues este ubicar un poco mejor lo que estoy haciendo en lo del próximo tema que te dije que es la bachata salir con la bachata darle buena promoción y de ahí por ahí seguir no pararle al mes o antes del mes ya voy a estar soltando otro tema y voy a estar dando la promoción en el círculo en esa es la que voy a estar en esa es la que voy a hacer la vuelta porque creo que sí creo que lo voy a trabajar tiene que hacerlo para que pueda explotar el tema porque eso es lo que te va a ayudar me gusta mucho ver el video ahora porque yo iba a hacer como Bobby hace también que hacemos mucho este video líric pero no quisiera en ese tema como tal me gusta porque eso es buen trabajo también estamos haciendo buen trabajo pero en esta como tal quisiera hacer un video físico y es mejor físico porque ya la gente no como que no corre y es para ver más que me vean más ¿me entiendes? y se vea mejor yo lo pienso que se ve mejor sí, seguro porque la gente con los video líric ya no corre no le gusta y tú tiras el tema un ejemplo con con la carátula nada más y no le hacen caso que me diera un video que llame la atención y no puede ser un video muy común tiene que hacer algo en el video que llame la atención como algo distinto a lo que está haciendo todo el mundo no es tan difícil tampoco tú lo que tienes que ver dos o tres videos y darle mente y saber hacer algo distinto y ya sacarlo que vaya con lo que tú estás hablando en la canción para que no te salga el tema ¿me entiendes? exacto exacto no salirse de la línea con ti eso no quito el trabajo que estamos haciendo como te dije ni que está haciendo Bob ni que estamos haciendo porque yo también lo he hecho y todos lo hemos hecho hemos tirado videos con video líricos ¿me entiendes? pero en este específico quisiera tirarlo así para para darle un poco más de mí ¿me entiendes? si ustedes quieren le voy a poner aquí un pedacito a ese sidoñita son malos son malos son malos ¿no se escucha? soy yo muy chido ¿no se escucha? ¿no se escucha? no se escucha vamos a hacer algo déjame prender el bluetooth aquí dame un brinquecito como cuando tú pones los discos al revés para ver si son satánicos o no así se oye ok pero significa que está muy alto si yo lo bajo no es alto, es que se oye un revolú se oye como no se escucha porque esas son las congadachas que tienen el teléfono bien high si no se aprecia miren miren a ver me dejan saber si no pues cuando salga el tema pues lo escuchan hombre ¿Estaba rico? ¿Quién te mezcló la canción? Yo te la envío, yo te la envío, yo te la envío para que la escuche entera, hermano, tú sabes que tú eres familia. Le gusta la sativa, porque se activa, le encanta el perreo, como decían... No, no me acuerdo, no me acuerdo. No, no me acuerdo la letra completa, full ahora, full. Te voy a decir lo que hace esta canción, te escuchas en cabrona. Lo que pasa es que Lesky le hizo un coro bien pegajoso y una voz bien sweet, como decimos, ¿verdad? Entonces, sale Bobby con los ross de él, pero entonces sale... Todo el mundo está jodido aquí, aquí está todo el mundo jodido. Está frizado, hermano, está frizado. Achio, te cortó todo lo que dijiste. Eso fue un mensaje para la gente que hablan en señales, ellos van a entender. Mira, es poca palabra. Está frizado, está frizado. El gancho, el gancho, el gancho, el gancho, mueve el gancho. Le gusta la sativa, le encanta el perreo, porque sus amigas... Entonces, ese tema son tú, Joel, Asesino. Sí. Asesino, ¿y quién más? Y Lesky. Papi, mira, Lesky es parte de la company también. Pasa que el hombre... Yo te voy a hablar de la real. Lesky es el esposo de mi prima. Cuando yo conozco a Lesky, hace casi 10 años, el hombre está en la iglesia metido. Metido. Ah, él toca instrumentos, toca piano, toca de todo un poco, toca batería. Pero yo lo conozco en la iglesia. Y las veces que yo he ido por Puerto Rico, para allá, pues normal, ¿me entiende? Comparto con él a fuego. Y creamos una amistad. Cuando yo saco el tema de... Yo me encuentro Rimi con Alesio. Me acuerdo, Indio, era un sábado, yo estoy trabajando, eran como las 8 de la mañana. Y ese cabrón me llama. Ey, chequea tu messenger que te envié algo. Yo dije, chequea mi messenger que me envió algo. Y yo dije, a lo mejor me envío una pista, como él toca instrumentos y qué sé yo. Y él me decía que le mete. Papi, este macho me envió un video, él tocando el piano. Pan, pan, pan. Y rompió a cantar. Y yo dije, ¿qué? Cabrón, tú eres un osuna cualquiera, cabrón. El tipo que enguayan los premios, tocando el piano, papi, y lo que escupió fue veneno. Me dijo, ¿sabes qué? Que Dios me perdone, pero vamos para la música. Y ahora es que vamos a apretarlo. Papi, el chamaquito lo que tiene es veneno. Si tiene oportunidad, me gustaría que lo entrevistaras, papi, para que conozcas a ese macho. A ver, pues me lo... Chamaquito, demasiado de talentoso, indio. El panita lo que tiene es veneno de verdad. Sí, papi, no. Es más, mira, ahorita también voy a subir los videos del pana, tocando el piano y cantando, para que ustedes vean de lo que yo estoy hablando. Es irónico, es irónico, es irónico, es irónico. ¿Qué te dice? Es igual, a ver, ¿qué te dice hoy? Es irónico porque hoy, después de casi cinco meses que no había hablado con él, el pana se va a montar para lo de Sesidoñita, lo escucha, no, para lo de él es Pangolillo Melazzarini, versión no fear. Ya eso está cuadrado, él va, se va a encontrar con Joel y con M para grabar su parte, para enviarle a Diki y un invitado más especial que estoy ahí trabajándolo, que si se me da, para soltar eso para la calle lo más pronto posible. ¿De cuántos minutos lo va a hacer el tema? Bueno, la idea que yo tengo es, ya que el tema es mío, pues yo voy a dejaría el verso de Asesino, el verso de Joel, y le pondría ocho barras del X y ocho barras de otra persona, yo borraría las mías, solamente yo cantaría el coro. Ok. Le estructuramos el intro y el outro y soltamos. Eso está bien, sería una idea también. Y pues, ¿cuánto dura? Ahora mismo, ¿cuánto dura? Creo que 2.45. 2.45, sí, 2.45. Tú puedes dejar tu chanteo, cabrón, uno tiene que quitarlo uno. Tú puedes dejar uno por lo menos. No, no, porque lo que pasa es que en el Rimi este, yo corté los chanteos míos originales y los empaté con Asesino y empaté otro pedazo con Joel. Yo no tiré un chanteo original mío, ¿entiendes? Solamente hice que cayéramos en tiempo y soltamos. Por eso es que cuando Asesino chantea, se escuchan los platos chucu chucu y después salgo yo, ¿entiendes? ¿Y tú y yo tocas piano también y cantas? No, papi, no, papi. Pero sí, tengo buen oído. Y menos cantar. Yo canto acá. ¿Has encantado con eso? Con aprender a tocar instrumentos. No, fíjate, pero sí, me gusta el instrumento, lo que es el órgano y eso, para sacar música, chocos, papi. Yo tuve un tiempo que me gustó y me había... Acá, espérate, está el órgano que saca leche y está el órgano que saca... Exacto, no, pero... Y ahí esa vuelta no me toca a mí. Ese es otro órgano. No, porque tú aclaraste, tú dices, esto fue el órgano. No, legal. Ah, legal, papi, estamos hablando de música. Te fuiste lejos, te fuiste lejos ahí. Te fue lejos y no llegó para atrás. Te fue lejos y un cabrón. Y no llegó para atrás. Pero fuera de relajo y todo, ¿verdad, cabrón? Me alegro un cojón de que estés de vuelta de nuevo y que estés metiendo mano, cabrón, porque eres de los buenos y tú te mereces hacer tu carrera, tu camino, cabrón, y trabajar como te dije el otro día hablando contigo. Aparte, tú sabes, cabrón, que usted es una gran persona y tiene un tremendo corazón. O sea, lo que te dije es que no vuelve rencor a nadie, cabrón. Tú sabes, lo que te habías hablado de que no vuelve rencor y fíjate, lo pasado pasado y para adelante vos, que créeme, te va a ir bien, cabrón. Bueno, Blaise. Gracias, papi. Te va a ir súper bien. Yo sé en verdad lo que tú dices y a lo que te refieres, papi. Tranquilo. Quiero que te diga algo y continuar con mi carrera, ¿me entiendes? ¿Quieres que te diga algo? ¿En qué oportunidad llegaremos a hablar? Disculpa, jo. ¿Quieres que te diga algo? Yo estoy en el medio del sándwich, al igual que J.R. Porque Rubio es mi hermano de 20 años, pero yo él me ganó el corazón. Yo él, ahora estamos en una hermandad, cabrón, que tú no tienes ni idea. Y esto lo hablamos backstage, pero como el hombre es mi hermano, lo vamos a decir aquí. ¿Te acuerdas el tema de Pari Vieja Escuela? Ajá. Ese tema, Diki le va a hacer una versión no figure. En ese tema se están hablando de ciertos dúos que van a salir. No quiero hablar de esos dúos porque todavía... Sí, ya nos dieron la verde, pero no estamos seguros, seguros, para no salar la vuelta. Pero sí te puedo decir que yo le pregunté a Joel con mucho respeto y le dije, oye, Joel, ¿qué tú crees si montamos a Rubio en este tema? Y Joel de una dijo que sí. No me puso, pero Joel ha madurado un montón y Joel está puesto para trabajar. Porque ahora la vuelta es el solista. Rubio puede hacerlo del solista. Si tiene que hacer algo donde se salgan los dos, pues está bien, pero cada cual en su camino. Porque ahora Joel tiene una familia que está detrás de él. Ahora Joel tiene un equipo de trabajo que está detrás de él y que no lo suelta. Entiende, y estamos ahí para él full. Pero sí, todo su tiempo, un día a la vez. En un futuro, ellos dos se encuentran y hablan. Amén. Si no, pues mira, uno por acá, otro por allá, trabajando y activo. De que se van a ver, se van a ver, porque el mundo es chiquito. Todo el mundo termina viendo. No legal. Y nosotros hicimos una marca, que dejamos una marca que obligatoriamente van a hablar de los dos. No, tú sabes, cabrón. Nosotros prácticamente nos criamos juntos, ¿me entiendes? Nosotros somos el chamaquito. Y venimos desde que pasaba noviembre y teníamos que pedir por ahí para comerla hasta que empezamos a generar. Y es verdad, cabrón, sabes que no sirve andar con rencor en el corazón. Yo te dije que yo andaba así y me perjudiqué bien, cabrón, por estar con eso. Y en verdad que me arrepiento bien, cabrón, por eso te lo digo. Para que tú puedas ver las cosas de otra forma, de otra manera, de otro punto de vista, ¿viste? Y no cometa la misma loquera que yo cometí, ¿entiendes? Porque a veces uno comete errores porque no tienes alguien que te dice, para, cabrón, no te vayas por ahí, ¿me entiendes? Exacto. Y ya tú tienes eso, ya tú sabes, estamos aquí full, cabrón. Bueno, te quiero. Mira, Indio. Agradecido, igual papito de corazón, siempre. Indio, así que tumbamos esto. Joel, escucha. Lo que te dirán, Joel, dime que tú le haces a ellos. Lo que me tiran tú, yo lo mando al cementerio. Lo que me tiran tú, yo lo mando al cementerio. Lo que me tiran tú, yo lo mando al cementerio. Oye, para mí, no es por hablar ni nada, no es por hablar ni nada, pero cuando el tema del espangolillo melaza salió de Rimi, nosotros hicimos una entrevista con Jail, papi, y este cabrón y asesino se han tirado un concierto de la, papi, de los clásicos de ellos. Papi, que el live se apagó y todo un revoluto, cabrón. Como si fuera la fanía, pero reggaetón. Bien cabrón. Sí, mano. A mí, pero se me fue la mano porque empecé a tirarle a todo el mundo como en los tiempos de antes y se me olvidó. Yo estaba pensando eso hoy con él y decía, papi, tenía como lo menos que decirle a, mira, papi, eso es pasado, ¿me entiendes? No es que yo le tengo temor a ninguno porque, pues, por algo hicimos guerra, ¿me entiendes? Pero que darle su espacio, ¿me entiendes? Ese respeto como tal, mira, papi, esto es porque el público lo quiere y le gusta. Punto. No lo pienses así, son clásicos. Son clásicos, son clásicos. Fue el momento, fue el momento. Pero Joel, yo quiero que me cantes otra vez Coro de Noy 6. El Coro de Noy 6, cántalo, que lo cantaste tan cabrón aquel día. Es que volvemos. Es que volvemos a cantar de nuevo. ¿Quién dice que no puedo? Siempre ganaremos, críticos, venceremos. Rubio y yo, él haciendo lo que queremos. Con Follow Me, con Follow Me, no. Es que volvemos a cantar de nuevo. ¿Quién dice que no puedo? Siempre ganaremos, críticos, venceremos. Rubio y yo, él haciendo lo que queremos. Con Follow Me, con Follow Me, no. Ah, chulo. Eso no se olvida nunca, papi. Para mí, en ese live se dio tan y tan orgánico porque es que la gente fue la que empezó a pedir, mira, antes de que se vayan, dile asesino que cante esta. Oh, no, espérate, dile a yo que cante esta. Y tan, tan, tan. Y el live se alargó. Bueno, otro y ya íbamos a cerrar. Y se dio un semi concierto orgánico. Una cosa cabrona, gorda. Dije, diablo. Y yo calladito. Yo calladito. ¿Sabe por qué yo estaba calladito? Porque escuchaba a mis hermanos revivir sus tiempos. Lo que vi ellos ahí, brillando ahí. Yo no tengo que hablar, papi. Yo callado, déjalo allá, que eso me enfuego. Olvídate de eso. Seguro, seguro. Por ley. Cabrón, cuando nosotros echábamos aquí, nosotros no nos soltábamos ni en las cuestas, cabrón. Nosotros andábamos. Mira, mira el corillito. Éramos Rubio, Jiménez, Guismo, yo, Tito, Héctor. Y otro corillito más. Y bebé, Gacho. Te estoy diciendo que era un tel tiempo de ver en Plaza Carolina, que paraban en la plazoleta. Y ahí iba a cantar. ¿Te acuerdas? Tu difunto, brother, que en paz descanse también. Ogle, Ogle, que en paz descanse, Ogle. De ahí van los policías de Plaza a sacarnos de ahí para el carajo. No querían ni que le repartiéramos flyers. No reparten flyers aquí adentro. Nos sacaban con los flyers. Tiempo duro eso. Oye, oye. Indy, una pregunta. Esos discos que tiró Ogle, viejo, ¿verdad? Lo que él fue el productor. ¿Eso a alguien le está sacando regalías o eso está por ahí free por todos lados? No, este, ahora mismo. Ahora mismo, te soy yo. Yo no, yo no he hecho nada con eso. Ni me he movido. Porque la esposa dijo que se iba a ser responsable. Y como ella se fue por su lado, pues yo respete eso. ¿Tú me entiendes? Y no toqué eso porque eso era de él. Aunque yo tuve que ver, metí mano y todo eso ahí. Pero eso era de él. ¿Tú me entiendes? Yo se lo respeté. Ahora, yo siempre hablo con la mamá. Siempre hablo con la hermana y todo eso. Los sobrinos porque son mi familia, ¿viste? Y he estado por decirle que quiero ver si hago uno de esos discos de nuevo. Y los trato de zumbar por ahí. Ah, chaval. Pero te acuerdas. Era un hipnosis. Sí, ahí fue que murió él cuando estaban nacen de hipnosis dos. Y te acuerdas yo del Japichincho 1. ¿Seguro? Ustedes salían tirándose con estos lititos y a la misma vez se trepó bebé a defenderlos a ustedes. Después me tienen ese carajo, diablos. Me volvió un meollo ahí de la madre. Pero una pregunta, una pregunta, si ustedes saben. Porque yo escuché el audio, ¿verdad? Desde el CD, yo no estaba en el lugar. Entonces, lo que aparenta es que bebé se encojona porque mientras estaba cantando esto, alguien del corredor le dijo mamabicho o algo así. No, lo que pasó es que estos lititos se trepó a joder con esta gente. Por lo que estaban haciendo su show. Entonces, estos lititos se treparon. O sea, dejándose llevar por pilas del corillo. Y se treparon. Entonces, no sé qué fue, qué pasó. Que como que se vio como que ellos querían tratar de montársela a esta gente encima. Pero esta gente siguieron y vino bebé y se metió. Porque ellos andaban con un corillito y esta gente no andaban solos. Pero esta gente no tenían corillo en la tarima ni nada. Corillo estaba para abajo. Entonces, pues bebé se metió y se fue a fuego con ellos también. Ya bebé se la tenía, hacía rato también. La presión de nosotros siempre era incómoda para ellos. Porque siempre estábamos solos. Era Rubio y yo él solo. Y ellos siempre estaban. Hasta que esto le hizo su combo 70. Que eso fue aparte. Pero papi, siempre andaban en el corillo. Tú lo sabes, Indio. Ellos andaban siempre en el corillo. En el corillo. ¿Dónde se te pare cojones? Ellos andaban con todo el corillo del caserillo. Que era el mismo corillo de nosotros. Exacto. Pero tú sabes que él crece más porque buscan otro. Ellos los dos son nacidos y criados en parques. Tito y... Tito sí, ¿verdad? Pues... Sí, yo... Tito también vivía más abajo porque yo conocía esto. Pero... Sí, sí, sí. Tito y su familia son de buena aventura. Ok, ok. La familia, la familia. Ok. Pregunta que yo te hago, Indio, y con mucho respeto. Si me la puedes contestar, me entiendes. No es necesario. ¿Qué ha pasado de la vida de Oakley? O.M. Music. Saludos, bro. Esa es la mano derecha de Oakley, está ahí activado. ¿Cuál es la familia? La vida de Oakley, cabrón. ¿De Oakley? No, de... De OGM. Ah, diablo, OGM. También... De hecho, llevo tiempo que no sé de él. Yo la había tirado una vez para saludarlo y nunca respondió. Entonces, yo le... Hablando un día así con la mamá de Oakley, yo le dije, oye, 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 y... Y este hombre nunca te ha tirado ni nada para ni siquiera hablar contigo. Es como tú estás, la familia. Es... Ay, choni, hombre, güey. Nunca me tiré ni para el velorio, ni para nada. Wow. Pero lo que pasó... Perdona la pregunta, yo estoy ajeno al tema. Yo he escuchado, pero no sé. Él fue un asiente motora, ¿verdad? Sí. Wow. Porque él estaba... Él fue a buscar a unos chavos donde iban yo y... Para hacer el video de Hypnosis 2 aquí en Nueva York. Ok. Entonces, yo y él andaron juntos y él me dice, coño, andaron una Montero Blanca que él tenía. Me dice, contra, quédate aquí, que voy a ir en la motora con diván a buscar los chavos para irnos para Nueva York el viernes porque ahora mismo, ¿sabes? Era la hora del tapón como a las cinco y pico, para las seis. ¿Qué más, eh? Y me dijo, para avanzar, me voy a ir en la motora y le dije, pero cabrón, si ya estamos en la guagua, estamos fumando, vamos fumando para ir a los dos y después venimos para atrás y ya. Me dijo, no, 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 este, quédate, quédate, que voy a, quiero ir solo para avanzar. Me dijo, bueno, pues está bien, pan. Cuando se fue, pasó por el frente de mi casa, guileando en la motora y le grité, cabrón, ten cuidado, esa loquera. Pero se fue, normal. Bueno, pues que él se paró, él venía de casi Banjoy, de como de Coupey, cogiendo por el Río Piedra, por la seis cinco. Se paró en la luz donde está Econo, Walgreens, que queda ahí mismo, la seis cinco. Ya, el Chopin Sena, el Chopin Sena que está ahí. Pues él se paró en esa luz para doblar la mano izquierda para unos chinitos que hay ahí, que venían unos chinos bien cabrones, pues se paró ahí y tenía la señal puesta y todo. Pues venía un doctor detrás discutiendo con la mujer, en la guagua, él no se dio cuenta que el clima estaba parado ahí. ¡Bam! Y se lo llevó, cabrón. ¡Ah, diantre! ¡Dialo, hermano! Mi condolencia, hermano, mi condolencia, eso fue una gran pérdida para Género, un hombre demasiado importante, talentoso, que también es un pilar. Hace mucha falta su voz. Mi condolencia para ti y para su familia, yo sé que tú te la bebiste con él, ese es tu brother, que Dios lo tenga en la gloria, ¿entiendes? Disculpa por hablar del tema, solamente tenía curiosidad. ¿Y el perreo? ¿El perreo está por él? Él fue el que trajo el perreo, perreo, perreo. Sí, el disco de Hollywood Legends. Él fue el que trajo eso. No solamente cantante, todas las oportunidades que le dio el artista, porque él abría puertas a los artistas. Y él mismo siendo distribuidor, se iba con Pancho por ahí a distribuir los discos, esas cosas, ¿sabes? Él abrió muchas puertas. Y a buscarse el peso, a buscarse el peso. Master Joe nos vio una vez en BM Record, porque a nosotros, o sea, todo el mundo empezó ahí, en BM, porque Pedro Mercedes era quien sacaba los discos. Pues Oakley mangó el truco de cómo era que se distribuía. Y vino, hizo Japichéncho uno, Japichéncho Live. Y lo tiramos así para distribuirlo nosotros mismos inventando, cabrón, a ver, y hasta nos salió tan cabrón que después Master Joe le dice a Oakley, ¿cómo te hiciste esa vuelta, cabrón, para aprender? Y Oakley le dijo, y de ahí él arrancó también y hizo su vuelta solo también. Pero no todo el mundo tenía esa visión. Sí, no tenía la visión, la visión. Sí, ya estaba en eso. A ese tiempo que Master Joe empezó así, ¿estaba con él y o estaba con Joe? ¿O con player o con Joe? Él estaba bregando en BM Record. Él era distribuidor de BM Record. Ok, ok, no, porque yo estaba, yo estaba viendo la entrevista que Molo le hizo hace unos días. Hace unos días, sí. Ah, y yo, yo, sí, la entrevista, el dio cátedra ahí, lo que es la entrevista de Bailayo y la entrevista de Master, tienen que verla. Porque el palo habló muchas verdades, habló muchas verdades, papi. Entonces, él estaba hablando de cuando él se fue con player o el porqué y que se encontró con Joe y hizo el Escuadrón del Pánico, que esto, que lo otro, estaba Ranquitón, ellos, tan, tan, tan. Pensé que para esos tiempos fue más o menos que él y Oakley concidieron, ¿entiendes? Porque él se apartó de playeros. Eso fue cuando él se fue en guerra con playeros. Ajá. Ahí fue que él le preguntó a Oakley en BM Record, oye, cabrón, ¿cómo te está haciendo esa vuelta? Y Oakley le explicó, mira, yo hice esto, hice así, hice esto, 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 y después fui y los distribuí, me fui por el pueblo, por tienda, por tienda, preguntando con una libreta. Y así mismo lo hizo. Y le salió la vuelta porque después ellos se quedaron distribuyendo ellos mismos los discos de DJ Joe, de los discos que sacaban de Que Mandar y de Wise y todo eso, lo sacaron. Ellos bregaban con BM Record y después se fueron, porque es que Pedro Merced, todo el mundo le tenía un respeto, porque él fue el primero que, ¿sabes? Después de ese Cibó y Prime Record y Miguel Correa y toda esa gente que fueron los primeros de verdad, pues después de ellos vino Pedro Merced, pero Pedro Merced fue el primero a invertir en músico underground, no en artistas como Rubén DJ, digo, sí, esta gente, ¿no? Él fue el que se atrevió a invertir en la visión de un corillito de chamaco que tenía Andy, que es un movimiento que traían. Y él dijo, pues dale, vamos para encima. Él distribuyó los primeros discos de playeros, los de Dinoy, Nico Cana, Chiflín, todos los DJs hasta, oye, teniendo guerra. Y estaban todos bajo la misma casa izquierda, cabrón. ¡Guau! Oye, a veces, a veces, iban, un ejemplo, iba el corillo de Dinoy a cobrar. Y si era y llamaba, o iban para allá, o llegaban los de Dinoy de momento, que Pedro Merced y esa gente no supieran, digo, que ellos iban ahí, llamaban al otro, mira, no venga todavía, que no quiero el programa aquí, y se cagaban, porque eran gente que no eran de problemas, tú me entiendes. Pero se encontraron muchas veces allí, y discutieron y todo, pero no pelearon por el respeto que le tenían a Pedro Merced y a la esposa ahí. Pero era... ¿Qué tiempo es eso donde no existía Instagram? Que las cosas que pasaban allí eran reales y se quedaban backstage. Ahora todo es bien distinto. Ahora cualquier zanganería, hacen un video y quieren explotar el video y explotar el video y explotar el video. El mundo entero se entera en cuestión de segundos. En cuestión de segundos, brother. ¿Tú sabes todas las anécdotas que tienen que tener los pilares, que nunca han salido a la luz? Son recuerdos, papi, son recuerdos, ven, cabrón. Dios, ay, bendito. Si te sigo contando, si te hablo de V.I. Music, cuando trabajamos con V.I. Music, el negocio que Manolo hizo con V.I. Music para nosotros, para el disco Gritos de Guerra. Y ahí también hizo el negocio para V.I. Music para el disco de Los Capos. Los Capos... Si te sigo contando... Ahora, déjame hacerte una pregunta y perdona mi ignorancia, porque yo soy medio curioso. Este... Yo iba a salir en Sazón con Flavor. ¿Tú has escuchado ese disco que es de Guatahúba? Ok. ¿Qué sucede? Aquí traímos a Chesina. ¿Tú salías ahí? ¿Dónde está el raro de este yo? Salimos ahí, yo creo que sí, Rubio. Ahí salimos ahí. Ok. Pues mira, aquí traímos a Chesina con Pedro. Yo conozco a Pedro como Pedro Guatahúba. ¿Ustedes conocen a la misma persona que yo conozco? ¿Ese nombre es familiar a ustedes? Sí, sí, es Pedro. Pedro, el de Florida. El de Florida, ese mismo. Él estaba con la mesa, aprovechó. Ok, ok, ok. Porque nosotros traímos a Chesina y yo le abrí a Chesina. Para aquellos entonces... Entonces, para esos entonces fue que yo había grabado con Rubio. Y tiramos el tema en el concierto. Pero obviamente Rubio no estaba. So, la parte de Rubio la dejamos correr. Tacho, ese macho vino para acá. Mira, ese es mi artista. ¿Cómo es que tú tienes un tema con mi artista? Y yo lo miré. ¿Qué le pasa al pana este? Yo no sé ni quién diablo era el pana, ¿me entiendes? Dime el socio mío, el que trajo a Chesina. Me dijo, no, ese es Pedro. Me dice, la canción me gustó. Me gustaría que salieran para San Conflavor. Que vamos a trabajar. Pero ahí, pues, nos pasó lo que nos pasó. Caímos en la escuelita y qué sé yo. Pero el tipo, el tipo, tremenda persona, ¿verdad? Se vio interesado, ¿me entiendes? Que son anécdotas que nadie sabe. Que a veces uno ha conocido personas que ustedes, todos ustedes conocen. Y uno callado por acá y la gente piensa, ah, este empezó ayer. Eso son años y años. Pues no saben, ellos no conocen. Y tú y yo, ¿cuál es la cosa, la cosa más embarazosa que te ha pasado, cabrón? En un party, cantando en el burlado, un viaje. O, papi, si te digo, en un party con lo que fue, en la barriada de donde vive Joe, para allá. Ajá, para Macún, para allá. Dije Joe. Sí, para Macún. Papi, estuvimos en una tarima hecha en el parque. Ajá, en el parque. Y nos tocó trepar. Nos tocó trepar. Nosotros a Rubio, el qué sé yo. Pa, Rubio se trepa primero. Y yo digo, estaba incómodo para treparte. Y yo tenía que aguantarme del hombro del papi. Y es como yo, aguantarme el hombro tuyo y tú sigas caminando. Ese fue lo más embarazoso para mí. Porque nos presentaron, Rubio, Rubio se trepó. Papi, yo lo agarro por el hombro para yo baquearme, para treparme. No, él siguió caminando. Y me caí de boca. ¡Ah! ¡Vente todo el mundo! Eso nunca se me va a olvidar. Si él me está oyendo, él tiene que estar riendo. ¡Qué clásico! Yo creo que sí, yo creo que Arrastri está hasta por ahí activado. Él está pendiente. Hemos hablado, hemos hablado muchas cosas. Vienen... Sabes que yo me siento tan orgulloso de Joel, como de Joel y como de él. Porque a pesar de que están separados, los dos son pilares. Y los dos están dando puño. Y los dos están detrás del mismo sueño. Son hermanos, son hermanos, son hermanos. Son hermanos, son hermanos. Eso nadie lo puede borrar, la historia está ahí. ¿Entiendes? Eso jamás, nadie lo puede borrar. Y ver que a pesar de que están así, dando puño y luchando por un sueño, eso es de admirar, ¿entiendes? Y para mí es un privilegio... Para mí es un privilegio hacer el jamón del sándwich. Porque los conozco a los dos, ¿entiendes? Ah, sí, este es mi hermano, y este es mi hermano. Allá ustedes, yo no sé de eso. Algún día los dos hablarán, ¿entiendes? Porque él sale arriba, ¿entiendes? Una pregunta, una pregunta para Indio, para Joel. ¿Cuándo ustedes escucharon una canción de ustedes, o dónde la escucharon, que ustedes dijeron, diablo, estoy pegado, porque esta canción está sonando en este lugar? En la radio. En la radio, en Cuba. Pero una, ¿en la radio sí fue? En la radio, en PR, cuando salió la primera canción. Duro. La primera de uno, la primera para la emisora, ¿verdad? Duro. A mí, cuando yo estaba en el grupo de Trilogy, pasaron dos cosas. Número uno, yo estaba en un supermercado, y me encontré con una amiga mía de Cleveland, que móvil la conoce, Alex, la hija del joyero. Entonces, me encontré allí con ella, la esposa y el papá, y nada, estamos hablando. Años que no nos veía, y cuando yo escucho la canción mía, que está sonando en el supermercado. Y yo vengo y digo, ya no sé mi canción. Y yo no me creían. Y yo no me creía, y yo no me creía, porque estaba en el supermercado sonando. No te lo crees. La segunda vez, yo estaba escuchando la mix. Y la canción mía está sonando. Y yo, pues, ya me han sonado, soy yo tranquilo, ¿verdad? Después me llama un amigo mío y me dice, papi, estás en la emisora. Y yo, si no, estoy escuchando la mix. No, es 104.7, caigo 105. Y estaba sonando las dos emisoras, papi. Duro. Papi, mi mejor sentimiento en mi vida. Eso está bien. Yo pasé por eso también, y que es bueno eso. Para que tú sepas, el mío fue con J.I.R. Cuando yo saqué, yo me encuentro con Alesio. J.I.R. estaba en Puerto Rico de maestro. Y me dice, oye, parece que un estudiante, él le dijo al estudiante de que él era mi hermano, y qué sé yo. Y el estudiante no le creía. Y él vino y me llamó, oye, cabrón, el tema es tuyo, está sonando hasta las motoritas por acá con Alesio. Papi, eso me hizo el día, papi. Eso me hizo el día de una manera que tú no tienes idea, gordo. Porque ese tema, honestamente, salió. Y cuando tú haces un fucho en alguna persona, y la persona te da un buen trabajo, porque uno sí. Yo estoy súper consciente que el gordo lo que tiró fue veneno, y que Dios me lo bendiga siempre. Y espero que se recupere pronto del cáncer, de lo que está pasando con él. El hombre hizo un excelente trabajo, pero cuando tú le pagas a una persona por un tema, y la persona cumplió, no significa que esa persona va a compartir el tema. No significa que esa persona va a ser el mismo mollero que tú vas a hacer en la promo. Y a pesar de que no sucedió eso, que el tema tuvo buenísima aceptación, que para aquellos tiempos eran downloads, y tuvimos 300.000 downloads, papi. Eso me tenía el pecho inflado. Bueno, el boludo es buenísimo, muchacho. Buenísimo. Y a Rimi, mira, mira cómo son las cosas. A Rimi yo lo monté, lo solté, pero lo solté como tres o cuatro años después. En ese Rimi yo quería montar un par de gente de la nueva, que estaban empezando en Freestalmania. ¿Entiendes? Yo tenía a Angel Doe ya montado, a Shinobi Mundial ya montado, pero yo quería jalar a John Zeta, porque John Zeta es de mi pueblo, y quería jalar al gemelo, que es de mi pueblo. Entonces yo hice unas llamadas y hablé con el DJ de John Zeta, que es Panny, Panny de la Real. Y Panny me dice, oye, Gorlo, yo creo que sí, yo creo que a lo mejor le podemos dar la vuelta. Yo no sé del gemelo, porque el gemelo es otra compañía, pero déjame cuadrar con John. Y yo, papi, contento. Y yo dije, ha hecho cabrón, ser hijo de puta de que el pala que es de mi pueblo, que está rompiendo los Freestal, se monte en este tema, ¿me entiendes? Papi, de repente Panny me dice, Gorlo, voy Wander, no quieres, este y lo otro. Entonces yo vine, busqué a Berto de Reo, que era el estudo de Arel. Metí a Chinovi, a Yacy Cartier y a Yeye, metí dos artistas nuevos, dos pilares, y soltamos. Y el tema sin meterle ni un peso, el tema de lo que hay que hablar, ¿entiendes? Pero que como era un proyecto viejo, el dúo, yo estoy en la misma posición de Joel. Yo y Joel hemos hablado de esto. Yo era un dúo, el dúo mío era Casino. Casino es el nene de Noriega, ¿entiendes? Casino trabaja directamente con Noriega y con Kino Rankin. Entonces pues nos separamos y sí tenemos una trayectoria, teníamos puertas abiertas en Latinoamérica y muchas cosas. Pero por X y X razón pues tomamos diferente este rumbo. Y como todo, en toda familia siempre hay problemas. Uno nunca puede decir, no, yo jamás voy a arreglar. Porque uno nunca sabe si en un futuro uno pueda dar su brazo a torcer si se llega a un acuerdo. Pero ahora mismito él está como productor y en su música yo estoy en lo mío. Mi música es mi proyecto. Entonces yo y Joel hablamos y nos entendemos porque estamos en los mismos zapatos, ¿me entiendes? Que yo lo entiendo a él y él me entiende a mí. Y pues ahora que estamos unidos como familia, pues somos un equipo. Tú enfócate en grabar, enfócate en esto, enfócate en lo otro que vamos a mover esta ficha. Si yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. La hermandad está ahí, ¿me entiendes? ¿Cómo se va a hacer? Otra pregunta, si se puede hacer. Para indio o para Joel, ustedes que estuvieron en dúos, ¿verdad? ¿Por qué ustedes creen que los dúos están extintos? ¿Están qué? Por el negocio. Extintos. No existen los dúos ya. Hay como cinco o seis, pero por el negocio es que ya nadie quiere dividir las ganancias. ¿Cómo no lo quiere comer solo, todo? Pero, ¿por qué tú crees que será eso? Porque, ah, pues yo soy el que canto, yo soy el que canto bonito y tú eres el que chantea. Pues como yo canto, yo tengo que cobrar más que tú o el chanteador está. Que, ¿cómo te digo? Ya, o sea, no tienen esa mentalidad delante, ni esa hambre de, ha hecho, vamos a hacer un dúo, cabrón, vamos a romper juntos, decir esto, vamos a ir al lejos, ¿entiendes? Pues no, ya eso no está, ya el negocio puede, hermano. Un chamaquito dice, coño, dividir las ganancias con este cabrón, si yo lo puedo hacer yo solo, ¿entiendes? Y mejor no lo hacen, se lo quieren tirar todo yo solo. Ahora, yo te voy a decir algo, yo creo que eso sucede cuando las personas nunca han visto dinero. Porque cuando el dinero, cuando el dinero a ti no te impresiona y tú, y tú dices, mira, cabrón, el bizcocho es grande, podemos comer los dos. Tranquilo, tú vas a tu parte, yo con la mía, vamos a montar, vamos a disparar, las cosas salen bien. Pero para que es un chamaquito de bajos recursos, jodillo, que nunca han visto ni 200 pesos juntos, ¿entiendes? Sí, 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 entiendo, entiendo. Yo también, yo también mirando de afuera, porque yo no estoy ahí adentro, o sea, yo no sé lo que se me da en la olla, y no quiero que me malinterpreten y piensen que estoy culpando a estos artistas, no estoy culpándolos, porque después cojo yo el bar de... El fuertazo, el fuertazo. ¿Sabes cómo es? Después dale en el moruco, el tipo ese del campeonato, en un cabrón que está hablando. Pero para mí la dinámica de dúo empezó a cambiar cuando salió Rakim y Ken White, déjame explicarte. Cuando salieron Rakim y Ken White, ellos empezaron que eran coro, chanteo, coro, chanteo, después cambiaron la dinámica que era coro, un poquito chanteo, coro, 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 coro. Y era todo Ken White, y Rakim era como el backup, ¿me entiendes? Y esa dinámica no se veía mucho, y entiendo por qué era, porque era un dúo romántico, ¿me entiendes? Entonces pues, Ken White tenía que entonar más esas cosas. Y era el mismo día que no lo dejaba brillar mucho a Rakim, no queríamos explorar a Ken White. Eso trae conflicto, eso le trae conflicto, y ahí empezaron los problemas, y por eso fue que se separaron. Pero me refiero que eso también a lo mejor hizo que vieran esa dinámica, los productores y los que salían nuevos, los chamanitos que salían nuevos, decían, el que canta es el que tiene que brillar, tú eres el segundo en comer, ¿me entiendes? Antes estaba bien cabrón, nosotros nos trepábamos juntos, los cuatro, y todos los paris, ¿te acuerdas? Teníamos una canción juntos, y así es una dinámica buena. Bueno, teníamos una canción juntos, y todo, para empezar los paris, los cuatro. Duro. ¿Para aquel entonces? ¿Tú sabes qué? Yo creo, yo creo que ese hechizo se rompió con Wilson y Yandar. ¿Sabes por qué? O con Titi y Héctor. Porque mucha gente pensaron que cuando ellos dos se separaron, que la carrera de Héctor se iba a morir. Porque el que estaba ahí era Tito, y Tito era el de la voz. Y vino Héctor y demostró con Bad Boy, con los anormales, con todo el mundo de Agatha, de que estamos aquí. Igual que Wilson y Yandar. Pues Yandar era la voz. Y Wilson vino y sacó el sobreviviente y apretó. Y Yandar sacó su disco solo y apretó. Porque lo mismo pasó con Tito, con Tapo Dolan y Bad Boy, ¿entiendes? Los dos discos se dieron súper bien. Pero ¿por eso qué me refiero? Porque cuando pasó lo de Racky y Ken White, no dejaban que Ken White brillara. Y así mismo pasó con Zion y Lenos cuando se separaron al principio. Cuando se separaron, en verdad. Dejaron que Zion empezara a brillar. Y que Lenos, cuando hacía un dúo perfecto, que un dúo tan caro, que tuvieron que volver juntos, ¿me entiendes? Y no le estaban dando la oportunidad a Jalenos que brillara, ¿entiendes? Es que en verdad, ellos son buena fórmula. Los dos son buena fórmula. La gente, papi, uno de los discos que nadie habla, cabrón. Y ese disco, todas las canciones están hijeputas motivándolo a hallar. Papi, ese disco de ellos, el primer disco de ellos, eso es un megadisco. Ay, lo más cabrón es que muchos de esos dúos, cuando se separaron, la gente cogía más para el lado del que hacía los coritos. Porque decían, Nacho, el otro se va a morir de hambre porque lo que hace es Chantier no hace coro y este es que se pega. Pero cuando vieron que Wisin tuvo resultados y vieron que Héctor tuvo resultados, y dijeron, dijeron, ya lo, pérate, cuando vieron que Voltio tuvo más resultados que con Karel y todo eso, pues todo eso fue ayudando a que la gente lo viera de otra forma, ¿entiendes? Exacto. Ahí fue donde el Chanteador cogió peso. Exactamente. Sí, 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 sí. Yo me identifico, yo me identifico, yo me identifico porque en los dúos que yo he estado, yo siempre he sido el Chanteador. Yo ahora es que en esta faceta estoy haciendo como que bridge cantaditos y qué sé yo, pero que eso a mí nunca me ha llamado la atención y como mi voz es gruesa, pues si yo no puedo interpretar lo que yo te voy a cantar en Tarima, no lo voy a hacer con el medodán, el autotón y todo eso, porque cuando vaya a Tarima me van a tirar hasta con botella. Para eso no hago el ridículo, ¿me entiendes? Me quedo en lo mío, en Chantial, pum, Chanteamos de una. No, porque ya tú puedes usar esos efectos, no lo puedes usar en los shows. Claro. Nacho, pero hay tarimas que son exigentes, hay tarimas que no, cabrón, que baja el CD ese, que canta tú. Y Chacata, ahí es donde vienen las botellas volando. El efecto lo puedes usar en el micrófono. Tú vas a cantar con el efecto. Tú estás cantando en vivo, está el efecto puesto. Exacto. Pero si el ánimo de él se va más arriba y no está el tono que es, no suena a él. No, no, porque ya, ya, ok, mira lo que pasa. Esto ha cambiado tanto. La tecnología está carona. Sí, que la tecnología que esta gente tiene, ya eso está seteado. Nada más de prender la consolita que ellos tienen, eso se sube, se gradúa solo. Ya eso está graduado desde el estudio, eso viene graduado desde el estudio. Esto lo compre. Que por más que él grite, se va a ir igual. Oh, wow. Eso no fue para mí, yo no sabía eso. Aquí me están dando escuelita a mí y yo no sabía esa vuelta. Esa vuelta sí que no la sabía. Y eso es lo que te explicaba a ti fuera de cámara. Tú sabes de qué me refiero, Bobby. De eso que yo te estaba refiriendo a ti aquel día. Oh, ok. Tú sabes... Hay artistas que cantan bien bajito así. Y en vivo, tú lo oyes, tú lo oyes y te dicen, ya, abrón, está bien activado y está cantando bien bajito. Exacto. Y es lo que tú dices. Yo ni sabía eso, Borlo. Si te digo que lo sabía, te miento, abrón. Me están dando escuelita. Estoy aquí aprendiendo. Vamos a buscar la libreta para empezar a apuntar. Qué bueno que en Dios se lo dijo y no te voy a explicárselo. No sé si entendía, mira. Pero, o hablando... Bobby dijo un tema bien buen ahorita que dijo un disco subestimado que la gente no habla. Yo tengo otro que a mí me fascina, el disco está cabrón. Yagimaki, Motivando a la Yal, hermano. ¿Motivando a la Yal? Sonando diferente, perdóname. Oh, sonando diferente. Tremendo discaso. Ese es. Tremendo discaso. Cuando tienes un disco que tienes en un track a Yankee, el otro a Chesina, el otro a Tego, back to back to back, hermanos. Duro, sí, sí, ¿verdad? Y ellos son tremendo dúo también. Tremendo dúo. Mackie es el hermano de Lenos en vida real, ¿verdad? Mackie es el hermano de Lenos. Sí. Duro, 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 duro. ¿Sabes, bueno, un disco también que está duro, que nadie menciona mucho? El de Gritos de Guerra, papi. Para que lo sepa. Para que lo sepa. Para que lo sepa. Ese disco tiene una de las canciones más icónicas del género, y nadie se acuerda. Que es la de Knockout de Yankee. Oh, sí. Que todo el mundo dice, no, Yankee nunca ha tirado con nadie. Eso fue para malo. Eso fue para malo, ¿verdad? Sí, porque no buscan. Eso fue directo. Yo quisiera que tú oyeras. Mira, Rubio, cabrón, dime. Mira, yo me voy a pegar. Yo me voy a pegar. Yo quiero hacer algo aquí. Si Joel está de acuerdo, yo me apeo. Monta Rubio y hablan ahí. Yo los veo desde acá. Yo les unbé el décimo bicentral, cabrón. ¿Qué tú crees, Joel? Mapeo y montan a Rubio ahí. Si te apeas, sale una peste, cabrón. Tacho, sí, cabrón. Lo dije al revito, me cago en la madre. Me escraché, me guayé las jodillas en esas. Tú me dices. Tú me dices. Sí, sí, sí. No, no. Normal. Aquí estamos en live. Aquí estamos en familia. Yo estoy en la vuelta mía, pero dale, tranquilo. No tengo problema. Dale, ahí está. No fue, mira. Voy a ti. Voy a ti. Voy a ustedes. Los quiero con cojones. Voy a estar, mira, en los comings. Vélez, men. Vélez. 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 Vélez.